La Policía Metropolitana de Pasto, en su afán por disminuir el expendio de droga y el microtráfico, desarrolló este fin de semana una serie de allanamientos, logrando desarticular varias organizaciones en varios barrios de Pasto y la extinción de dominio de varias viviendas. Sí, estamos haciendo una lucha frontal contra el microtráfico, estamos atacando las ollas de la ciudad, en el entendido de que es uno de los principales clamores de los ciudadanos, en los barrios de Villaflor, en el barrio de Chambú, en Villanueva, Santa Bárbara y Caujal Bajo, se hicieron varios allanamientos, tenemos 12 capturas y tenemos incotación de droga al menudeo. Esa es una lucha frontal que tenemos contra la soya o el microtráfico y lo que va recorrido el año, en estos 45 días llegamos a más de 150 personas, las cuales han estado procesadas ante la Fiscalía General de la Nación. En otro trabajo de articulación con la comunidad, unidades de la Policía Metropolitana hallan en el municipio de Yacuanquer un fusil de asalto de alto calibre, al parecer de miembros de un grupo armado que delinquen la zona. Hay una información que nos llega, en una casa abandonada en la vereda Cuchilla del municipio de Yacuanquer, se encuentra un fusil AK-47 con un proveedor y 22 cartuchos 762, estos son violatorios de los derechos humanos utilizados por grupos al margen de la ley, ilegales y estamos verificando de dónde y por qué lo dejaron ahí y qué pretendían con esto. Esto es un fusil que sirve para secuestrar, asesinar y cometer actividades ilegales y de pronto están tratando de llegar prontamente a esta jurisdicción para tomar posesión de la zona, pero afortunadamente con la colaboración de la comunidad se pudo dar a este grupo y neutralizar esta posible acción terrorista. El fusil AK-47 de fabricación rusa recuperado y la munición tienen un costo en el mercado negro de 15 millones de pesos.